Bueno, tremenda polémica que se ha desarrollado entre los principales partidos políticos, específicamente en la primaria interna del PNP, con el voto encamado y el voto por adelantado. ¿Qué rayo es eso? Vamos a discutirlo aquí con tres expertos en el tema. Vanessa Santo Domingo, la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista, Nelson Rosario, comisionada electoral del Proyecto Unida, y también está la licenciada Carla Anglero, que es la comisionada del PPD. Saludos a los tres, bienvenidos. Hola, buenas noches. ¿Qué es estos dos procesos? Explícamelo rapidito para entrar en detalles con ellos. Mira, el voto adelantado es un mecanismo establecido en nuestro código electoral para hacer el voto a nuestros electores más fácil y accesible, que eso es lo más importante, que todo el mundo pueda ejercer su derecho al voto de la manera más rápida y efectiva posible. Y entonces en nuestro código electoral se implementó lo que es el voto por correo y el voto a domicilio, de forma de que el elector pueda recibir las papeletas en su casa a través del servicio postal, o que una junta de balance le lleve el voto a la puerta de su casa. Nelson, porque yo quisiera votar por adelantado. ¿Cuál es la razón para yo votar por adelantado que pueda tener un ciudadano? La primera es que las personas no puedan moverse, no puedan moverse hasta allá. Una persona que está domiciliada, un confinado, no puede ir a votar al colegio regular. Pero un ciudadano normal que sí puede, pero ¿puede pedir el voto por adelantado? Lo podría pedir si cumple con las categorías, cierto, pero en mi opinión nosotros en el partido nosotros estamos fomentando que se vaya a votar al colegio. Eso sería lo mejor, porque ya que se invierte tanto dinero y tantos recursos para ir a votar al colegio, para que la gente vaya y voten al colegio. Carla, en el caso del voto encamado, que es otra categoría, ¿verdad? Es otro de este proceso. ¿Quién controla esto? ¿Es la familia de la persona encamada la que pide la ayuda o ustedes tocan la puerta? ¿Cómo funciona? Ese es el voto de fácil acceso. Es el voto que se tiene disponible para todo elector que no puede llegar a un centro de votación y en lugar de pedirlo por correo, prefiere que en junta de balance se le lleve a la casa. Obviamente el elector mismo hace la solicitud, la firma, si no puede firmar hay un testigo que firma. No obstante, se le garantiza la privacidad a ese elector cuando se va a recoger ese voto de que sea él quien emita el voto. ¿Y esta denuncia que hace Ángel Sintrón? ¿Cuál de todas? Bueno, de que hay personas que están yendo, personas que se identifican como funcionarios de la comisión requiriendo información para entonces enviarle las papeletas. Pero ese voto, quien realmente está yendo es la gente de pie, Luis. Luis, y para identificar si son de Jennifer González y entonces decir que se lo van a enviar, pero luego no enviarle nada. Y la señora quería votar por Jennifer, pero se lo pusieron a Pedro. Eso no funciona de esa forma. No obstante, tengo que aclarar que quien hace el esfuerzo en las diferentes comunidades son los diferentes candidatos. No necesariamente son de la campaña de Jennifer o de Pedro Pierluisi. Pueden ser aspirantes y candidatos del Partido Popular, del Partido Nuevo Progresista para otros escaños. Y obviamente, si yo vivo en una comunidad y yo puedo reconocer que yo tengo varias personas que tiene alguna necesidad de que se le lleve el voto a la casa o que le llegue por correo, yo como candidato voy a hacer la gestión para que pueda recibir el voto de esa forma. ¿Cómo tú interpretas esta acusación, Nelson, con la experiencia tuya, al elector que no domina el proceso? ¿Quién aquí tiene razón, si tú puedes decir? Wow, yo no puedo decir quién tiene la razón, porque en realidad no estoy ahí. Están haciendo acusaciones, uno acusa y otro se defiende. Lo importante, yo creo que a veces se crea la confusión. El voto adelantado es un modo de votar, pero la preferencia de votar ya está preconcebida. Inicialmente, cuando comenzó lo del voto para el 96, 2000 o algo parecido, ya las personas sabían quién iba a votar. Ya el comisionado local fue, puntió, sabe que, mira, mi mamá está en la égida, voy a coger el voto allí, y ya se sabe quiénes son los que van a votar. Pero ahí, Verona, me sé si usted quiere hacer preguntas. ¿Hay formas de evitar que mi voto, que era para X persona, me confundí y le di la papeleta a un funcionario electoral del contingente, y ahí se fue mi voto? La papeleta como tal no funciona así, ¿verdad? Cuando es en domicilio, una junta de balance recoge ese voto en un sobre. De igual manera, el voto que emites por correo también lo envía el mismo elector por correo. Ahora, otra cosa es el fuego cruzado que tiene el Partido Nuevo Progresista a cada candidato en cuanto a las solicitudes. En lo que me respecta, mis funcionarios electorales son voluntarios de los candidatos a la gobernación y a las diferentes posiciones, tocando puertas, porque así es que se busca las solicitudes. Importante, si usted va a votar por el Partido Popular, busca la solicitud que tiene la pava en rojo y la llena en el día por correo. Yo pienso que la mejor manera es buscando la solicitud que tiene la palma y en color azul. Yo tenía la misma confusión de Felina. O sea, una persona de X candidato va y gestiona mi voto adelantado. La papeleta va a llegar vacía al final del día. Yo voy a votar por quien me dé la gana, no porque lo gestionó X o Y funcionarios. Y cuando decimos junta de balance, al momento de recoger ese voto de domicilio, es que esa junta está compuesta de funcionarios que emite tanto el comité de campaña de Jennifer González como el de Pedro Pierluisi y le entregan una mampara a ese elector para que pueda ejercer su derecho al voto de manera secreta. Se puede confiar en esto, Nelson. Se puede confiar en el proceso del voto adelantado. Hay que confiar en el proceso. El señalamiento que se hace más bien es que muchas dicen, las anécdotas, la leyenda urbana, que el jefe de la persona que dirige la ejida muchas veces fuerza la manera de votar y además dicen que los nietas en los presidios también fuerza la manera de votar. Pero eso no, son anécdotas. Bueno, pero eso son leyendas urbanas. Son leyendas urbanas. Vamos a ver qué pasa. Hay que confiar en los procesos, ¿no? Pero obviamente usted con los ojos bien abiertos y que vaya en el sobre que es. Y tener los funcionarios electorales, esa es la clave. Y es importante, en nuestro caso, en nuestra página de comisionadas electorales del Partido No Progresista en Facebook, ahí pueden obtener toda la información para poder entender cómo hacer este voto, porque lo explicamos. Gracias a los tres, se los agradezco. Ya hablaremos más adelante de todos estos temas que se siguen convirtiendo en prioridad. Pausamos, terminamos el pregame y arrancamos con explotaduras. Venimos rápido.